¿Qué fue la alegría deportiva más grande que he tenido en 20 años de estar en los cuerpos técnicos? que se fue construyendo desde el primer día, yo recuerdo que veníamos todos los que estábamos de una frustración muy grande por no haber podido ascender el año anterior y de a poco el grupo se fue convirtiendo en ganador, fue creyendo en sus posibilidades Iván Delfino y el cuerpo técnico junto con los jugadores armaron un grupo extraordinario de gente que se apoyaba, de gente solidaria y todos, tanto la dirigencia como la gente de a poco empezó a volver a tener confianza porque yo me acuerdo que el inicio fue duro por la frustración de la que hablaba antes y ya desde mitad de torneo fuimos protagonistas y bueno, ese día fue realmente increíble porque habíamos perdido de visitante un partido que no merecimos perder y las muestras de apoyo y de confianza de toda la gente, de la dirigencia, de todo el mundo fútbol patronato en la semana previa al último partido fue terrible, se había perdido en Santa Marina sin merecerlo y con dos goles de diferencia pero desde el último hincha hasta el primer protagonista se estaba convencido de que se lo podía dar vuelta y bueno, ni hablar los 90 minutos, la alegría, el gran partido que jugó el equipo la templanza de los jugadores a los que le tocó patear los penales bueno, el penal que ataja Seba fue una descarga emotiva muy grande para mí y yo creo que fue un logro justificado, un logro muy merecido de ese grupo de ese grupo de dirigentes, de jugadores, de cuerpo técnico, de hincha que supo reinventarse en ese 2015 para ubicar a patronato en este presente que es tan bueno para todos así que te vuelvo a repetir, no solo ese día sino ese año en un año deportivo que yo no voy a olvidar y que significó muchísimas cosas para mí para todos los que formamos parte de ese proceso y también para todo el mundo patronato que hoy nos permite disfrutar este presente